Y es el momento de entregar la corona a la nueva Miss Nicaragua, que es Claudia Salmerón. ¿Qué pasa en el día que vas a entregar la corona? ¿Qué pasa por tu mente? Y también, ¿qué pasa por tu mente al día siguiente cuando vos despertaste, abriste tu ojo y ya no sos Miss Nicaragua? Sí, sos Miss Nicaragua, pero ya no estás en España. Ya no es mi año, exacto. Bueno, ese día es un día muy especial porque yo creo que ese día me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Era el mismo escenario donde yo había ganado un año antes y creo que te entran muchas emociones de decir, wow, hace un año yo estaba aquí en el lugar que están ellas y ahora soy la que bailan alrededor de mí y yo soy la que va a entregar una corona después de tantas vivencias de este año y con tantos proyectos también en la mente. Estaba ahí un año antes sin saber qué era lo que me deparaba ese año y en ese momento me sentía tan segura, tan segura de mí, de todo. Y después del Miss Nicaragua creo que lo que sí te puedo decir que sentí fue un gran peso que me quité de encima. porque esa corona pesa porque es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad. ¿De qué manera es una responsabilidad? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo lo viste vos? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno no es una figura pública, vos podés decir lo que querrás y no va a tener ninguna repercusión. Tal vez, por lo menos en tu medio, pero cuando vos sos Miss Nicaragua, pues hay gente que te ve como un modelo a seguir, eso es una gran responsabilidad. Todas tus acciones tienen que tener un porqué, una razón de ser y cuidadas de esas consecuencias que pueden venir de cualquier frase que digas maldicha, de cualquier acto que no sea bien visto. Por otro lado, representar al país en concursos internacionales representa que vos tenés como un título diplomático y que tu voz pesa y que cuando vos hablas, hablas Nicaragua. Todo eso es una gran responsabilidad. Y del Miss Nicaragua, tres cosas que vos recordés han sido, tres hechos que han cambiado tu vida, o sea, que nos quedan transformados, vos decías que ahora, antes no te maquillabas y ahora, después del Miss Nicaragua, te diste cuenta de la importancia de eso. Dime esas cosas. Desde que de ahí, arrancando de ahí, ahora ya no salgo sin maquillaje a la calle. Me demoro mil horas en arreglarme porque quiero ir siempre bien presentable. Para viajar, viajo con chorrocientas maletas, ¿me entiendes? Te queda eso, como que ahora voy para tal lado, ahora tengo que llevar este vestido por si me invitan a tal cosa. Y si no, aunque venga de vacaciones y quiera traer mis jeans y una camiseta, no puedo. Porque siempre van a haber más cosas. Y en Panamá me estoy dedicando a una profesión que es talidad totalmente, es sobre imagen. Yo quería llegar a ese punto, al punto de cómo vos seguís dentro del mundo de la imagen y de este ambiente del amor. ¿Cómo vos te metés? ¿Cómo vos entras? O sea, vos tenés una relación ya y cómo vos empezás a ir por si no a la escuela. Mira, a mí después del Minicaragua me pasó algo bien interesante. Habían empresas que me pedían que les diera cursos de imagen para las colaboradoras de la empresa. Y me venían súper bien porque yo tenía mi trabajo y decía, esto es un extra, lo hago los fines de semana, o me pongo de acuerdo con la gente donde trabajo y hago esto. Pero fui viendo también que uno no puede hablar sin tener un estudio previo también. Aunque hayas pasado por mucha experiencia, es importante estudiar, certificarte, obtener técnicas, etc. Y en Nicaragua es bien difícil cuando te querés dedicar a una profesión en la que hay muy poco, está muy virgen esto totalmente. Claro, tenés que comenzar a ver hacia afuera. Después además, yo en esa etapa, bueno, ya casada, siendo parte además de la empresa que tenía mi esposo, que ahora es de ambos, que es de comunicación, comenzamos a tener clientes donde veíamos que sus equipos de trabajo incluían algunos asesores de imagen. Y dijimos, esto está espectacular y va súper bien con lo que precisamente yo ando buscando. Y ese viaje a Panamá fue como, cuando nos trasladamos a Panamá, fue el momento en el que yo pude tomarme el espacio para poder estudiar, hacerlo una profesión. Y me dediqué a estudiarlo y todos los temas que más me han interesado, que para mí son importantes para poder diagnosticar y dar una mejor imagen integral a una persona o a una empresa. Y así hemos ido sumando, 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 hasta que ya estoy súper preparada para enfrentarme con eso y arrancamos con esa marca que tenemos dentro de nuestra empresa, que es Porte Imagen. Y la verdad es que a partir de ahí he sido más feliz porque me di cuenta que eso es lo que quiero, es lo que me gusta y lo sé hacer muy bien. ¿Y vos pensaste en algún momento de tu adolescencia, de tu juventud, que vos te ibas a dedicar a la asesoría de la imagen? Para nada. ¿O que ibas a estar en ese mundo? No, no. Por lo mismo que te decía, era tan... Bueno, quise hacer muchas cosas y sigo siendo muy soñadora en eso. O sea, un día quiero tocar violín, otro día quiero tocar el tambor, otro día quiero tocar guitarra, otro día quiero bailar. Porque siempre hay muchas cosas que uno quiere hacer que dejaste ahí en el camino. Que eso no quiere decir que no se puedan retomar, ¿verdad? En algún momento. Pero, si me preguntás si antes me hubiera pensado verme así jamás. No. Yo quería ser psicóloga, quería ser una administradora de empresa, quise ser bióloga, quise ser economista. Muchas carreras que me fueron gustando cuando iba subiendo de año en año en la secundaria y cuando llegué ya al momento en que decidís que vas a estudiar, pues decidí que lo más completo era administración de empresa y después podía especializarme en algo que la misma carrera me diera o a lo que me comenzara a dedicar, me fueran dando las pautas a qué dedicarme. Y estando en Panamá, vos entras a trabajar o a tener una relación con Miss Panamá. Sí. Creo que para 2011 o antes ya. Cuatro años y este año cumplo con ellos. Exactamente. Y en el 2011 fue la... Panamá vuelve a clasificar. Sheldry, con Sheldry. Exactamente. ¿Cómo es esa relación con Panamá, con Miss Panamá? ¿Cómo es el nivel de asesoría que vos le daba? Sí. Mira, esa relación fue muy interesante porque fue por recomendación. Digo, en Panamá no te voy a decir que no me he hecho un nombre o que la gente no sabe del todo, nadie sabe que es marionera en la calle, pero eso también llevó un proceso, ¿verdad? De trabajar en modelaje, trabajar en productoras. O sea, que la gente comenzara a decir, esta chica es una nicaragüense y tal. Y el hecho de haber sido Miss Nicaragua era el perfecto título que me abría puertas porque la gente decía, ah, es que fue de Nicaragua. Y ya no te cuento cómo son cuando decís que fuiste la mía, la compañera de Justin Paseco. O sea, eso es lo mejor del mundo. Entonces... Por eso te decía de las coincidencias, que no existen. Yo no creo en las coincidencias, definitivamente. Entonces, alguien me recomienda con la organización de Miss Panamá, me llaman y además participé en algo muy interesante que ellos hacen, que es un consejo de Misses. Y ese primer consejo de Misses fue bellísimo. Habíamos 30, por decirlo de alguna manera, ex Misses. O sea, Misses de otros años. Y yo estaba ahí, de la Miss adoptada en Panamá. Que fue lindo, fue precioso participar con todas estas chavalas, bellas, mujeres, adultas de todas las edades, señoras de la Miss del año 1970 y algo. O sea, wow. Y las ves ahí y vos decís... ¡Qué honor! O sea, y verlas bellas. Hay unas que han sido hasta... Sus hijas han sido después Miss Panamá. Y a partir de ahí, pues, comenzó la relación con ellos. Comenzamos a trabajar y seguimos trabajando. Quiere decir que el trabajo ha sido muy bueno. Y cada año se mejora. Cada año es mucho mejor. Sí, porque desde 2011 Panamá siempre ha estado entre las favoritas. Sí, y las chicas son preciosas, están bien preparadas. Lo que pasa es que en Panamá se vive una cultura muy diferente en Nicaragua. Con respecto a los concursos de belleza. Y cada año las chavalas se preparan mucho más. Todas ellas han pasado, o sea, han tenido previo a hacer una buena carrera de modelaje. Han sido figuras públicas, las ves en vallas, las ves en comerciales, las ves de anfitrionas. Entonces tienen ya, pues, una gran experiencia que les ayuda muchísimo a la hora que están en el escenario. Y no es ajeno a ellas, ya esa actividad. Y has pasado una temporada aquí en Nicaragua estos últimos días. Y te hemos visto muy de cerca con Mises también, con varias diseñadoras de moda. ¿Qué planes tenemos para Nicaragua? ¿Te vamos a ver más seguido en Nicaragua? Yo espero que sí. En realidad eso no es algo que, o sea, he querido que sea así desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, los proyectos que van saliendo a veces te amarran por compromisos. Y eso hace más difícil que te comprometas también con otros países. Y además afianzando la marca, madurándola, y eso lleva su tiempo. Vine de vacaciones y además aprovechar también a tocar puertas de empresas que han estado interesados. Que me han escrito anteriormente, Marianela, cuando vengas avísanos. Porque queremos hacer unos talleres de imagen. Y otros temas que nosotros manejamos en capacitaciones en empresas. Tanto también la parte de personas que querían hacerse algo personalizado. O sea, una asesoría de imagen personalizada. Así que vine y vinimos con mi esposo y yo. Y aprovechamos unos días. Hemos estado ahí como que variando. Un día de vacaciones, otro día de trabajo. Y eso hizo también que pudiera retomar algo que hemos querido hacer con Miss Nicaragua. Desde hace mucho tiempo también. Y arrancamos con una charla de imagen para las chicas que están participando ahora. También trabajé con tres concursantes que todavía están haciendo su trabajo de la organización de Miss Team. Así que con Xiomara Blandino también tuve esa gran oportunidad de trabajar con ella. Y abierta a todo lo que yo pueda apoyar a ambas organizaciones. Y la verdad es que contenta porque por fin siento que puedo aportar algo. Algo que yo sé que es muy importante para las chicas que están participando. Y con seguridad vamos a trabajar también con la Miss Nicaragua. Un consejo ya para finalizar a las mujeres, a las jóvenes que quieran participar en un concurso de belleza. Hay algo que yo siempre intento hacer saber y que ojalá que le llegue a las chicas que quieran participar. Que fue una de las cosas que a mí me costaba. Porque no lo tenés como un hábito y es leer el periódico, interesarte por lo que está sucediendo en el país, las noticias, todas las que sea. Y crearte una percepción de eso. Si no entiendes pregúntale a alguien más adulto que te explique. Estudia, prepárate, cuídate físicamente y alimenta mucho también tu esencia, tu espíritu. Pero sobre todo estos concursos siempre han hecho de que las mujeres nos hemos visto como tontas siempre en el escenario. Hay unas chicas jóvenes que al final y al cabo la gente se olvida que la mayoría tenemos 19, 20 años y que quieren que descubramos la fórmula de una enfermedad que nunca... O sea, para una vacuna que no existe. O sea, te paras en un escenario y en menos de 5 segundos tú tienes que responder a alguien que cualquier persona se la tiene que pensar. Y a veces la pregunta más tonta y la más fácil te llega a confundir porque tienes que saber manejar mucho tus emociones. Y eso a esas edades y todavía íbamos a los 30 y a los 35 y más y no somos expertos en eso. Entonces exigimos a unas chicas que están en el escenario eso. Claro, eso es lo que es. Te metiste a eso, tenés que vivirlo y tenés que enfrentarte a eso. Entonces hay que prepararse. No decían de un día para otro entrar en el concurso. Una de las cosas que hace que otros países siempre las chicas estén ahí apuntando dentro de las finalistas es que tienen años preparándose. Tienen 3, 4, 5 años decidiendo qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Es decir, lo trabajan como una estrategia. Y eso yo creo que es importante que lo analicemos y lo pongamos en práctica. Perfecto, Maranela. Muchas gracias por tu compañía y tu tiempo también. No, gracias a vos. De verdad que además súper contenta de poder salir en tu canal y apoyándote en todo. De verdad que es súper interesante lo que vas a hacer. Espero que no sea la primera ni la última. Si te gustó la entrevista y me invitás, aquí voy a estar siempre que querrás. Muchas gracias. En la borde. Gracias. 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 ¡Gracias!